Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día.